Óyeme, Tatín, tengo un saludo primero que tú, mira. Tienes 10 segundos nada más. Ya, un saludo a todos los muchachos de Juanadía que nos están viendo y felicidades al sexto pelotón por ganar el Best Platón. ¡Vale, muchachos! Y feliz cumpleaños a María Esther Marí que está por ahí, mira. Feliz cumpleaños, María Esther Marí. Feliz cumpleaños. Felicidades, mi amor. Ahí está. Ahora sí, Tatín. Dale, pues, a ver. 1, 2, 3, 4. Rosa Feliciano. 30 segundos. Feliz cumpleaños, 77 años. Alexier Batista Escalera, 16 años. Noel Villanueva. ¡Suéltalo, papá! Vicenta Marí de Guaynabo, Pastora Meralis, Rebeca de Quebradilla. La Seguridad de Palma. ¡Cambia, papá! Ahí está. Elsa Miranda. Que la Andrea, la nieta, le quiere dar un beso y la quiere ver. Una González, Anita López, de 70 años. Juan Delgado, de 88. Rey González, de 82. Margarita, de 90. Tomás Díaz, de 78. Lolín Díaz, con cariño, Texidor. Y Feli, ¿qué cumple? Feli, ¿cumple? Felicidades, Feli, también. ¿Y tú sabes quién más cumple? ¿Quién más? ¡Finito cumple! ¡Finito! ¡Finito, venga! ¡Finito! ¡Felic cumpleaños, Finito! ¡Felicidades, Feli! ¡Todo el mundo ganando! ¡Dice... ¡Felicidades, Feli, Feli! ¡Felicidades, Feli! ¡Felic Internet, Feli! ¡El aplauso para Finito! ¡Eso! Te queremos Finito, sabes que eres hermano de nosotros, te queremos mucho, celebrando. ¡Eso es! ¡Finito, Finito, 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 Finito! ¡Vamos a una pausa! ¡Vengo ya hasta Puerto Rico! ¡Gana! ¡Felicidades Finito! ¡Felicidades Finito! ¡Felicidades! Pero, llévalo para allá, vamos a aplicarlo, dale para allá. Dale para allá, Tatín, dale para allá. Porque ahora quiero regalar, ¿tú sabes cuánto dinero hay? ¿Cuánto? ¿Tú sabes cuántos chavos hay? ¿Cuántos? ¿Cuántos hay? ¡Ahí! ¡200 billetes! ¡Eso! Óyeme, en Rooms to Go siempre sales ahorrando y no pagas, no pagas, mira, con nuestra venta por el día del trabajo. Pagos mensuales desde solo 12 dólares y no pagas interés hasta noviembre del 2025 en compra con tu tarjeta Rooms to Go con compra mínima desde solo 599. Busca nuestro shopper y busca los ahorros increíbles y aprovecha los cupones válidos solo por tres días. Ven y encuentra dentro de nuestra más completa variedad de juegos de cuarto, salas, comedores y patio todo lo que necesitas para redecorar tu hogar. Y recuerda, estamos bien cerca de ti, 24 horas, 7 días a la semana en nuestra tienda online en RoomsToGo.pr. Para más información, visite las tiendas o busca Rooms to Go Puerto Rico en nuestras redes sociales. Bueno, ya estoy aquí preparado. Yo tengo 20 llaves. En su casa quiero que juegue con nosotros de la 1 a la 20. Ay, Dios mío, ¿cuál será? Una de esas abre esta puerta. Ya tengo la primera participante. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, bien. ¿Su nombre es? Rivera Martínez. Rivera, ¿de qué pueblo viene? Bayamón. De Bayamón. Rivera, si tú me dices cuál es la llave, ¿qué número es? La que abre esta puerta, tú te llevas 200 dólares. ¿Qué número es? De la 1 a la 20. 7. 7. Dale con la 7. Venga para acá, Rivera. Ábrale usted misma. Vamos a ver. ¿Será la 7? La 7, vámonos. Ay, Dios mío. ¡Para Bayamón! ¡Y! ¡Y! ¡No! Gracias, Rivera. Pase por ahí. Próximo participante. Venga para acá. Del Valle. Del Valle, ¿cómo está? Bien. Del Valle. Qué fanaticada, ¿eh? Del Valle. Usted se parece a Pepe. Mira, tenemos parecido ahí con Pepe. Los mismos ojos, así. Oye, Del Valle, ¿cuál es el número, pa? El 2. El 2. Dale con el 2, Del Valle. Viene, Del Valle. Vámonos. Ay, Dios mío. ¿Será? Ay, el 2. Vamos, Del Valle. 200 dólares. Ay, ay, ay. ¡No! ¡Ay! Gracias, Del Valle. Pase por ahí. Próximo participante. Marrero, ¿cómo está? Todo bien y usted. Todo chévere. ¿Cuántos años usted tiene? 17. 17. Marrero, ¿cuál es el número? El 3. El 3. Vámonos con el 3, Marrero. Buena suerte. Vamos a ver. Estos muchachos están en forma. Ellos hacen ejercicio todos los días a las 4 y 30 de la mañana. No, Barrero, gracias. Próximo participante. Orozco. ¿Cómo estás, Orozco? ¿Estás bien? Todo bien. ¿Y de qué pueblo viene? Carolina. Carolina. Orozco, ¿cuál es el número? El 10, el 10, el 10. ¿10? Dale con el 10, papá. Buena suerte. Dios mío. Ay, ay, ay. Ahí está Orozco. Vamos a ver. Ay, ay, ay. ¡No! ¡Orozco, no! Próximo participante. ¿Su nombre? Roche. Roche. ¿Cuántos años usted tiene, Roche? 18. 18. Roche, del 1 al 20. ¿Cuáles? Las que quedan ahí. El 12. 12. 12. Dale con el 12. Dale con el 12. Roche. Vamos, Roche. Vámonos. Dios mío. ¿Será? Ay, no. Ay, buenito. 12, gracias, Roche. Oh, oh. Toledo. ¿Cómo está? Todo bien, todo bien. Toledo, ¿cuál es el número? 15. 15. Dale con la 15. Dale con la 15, mi amigo Toledo. Vámonos. Vamos, Toledo. Vámonos. Ay, ay, ay. 200 dólares de room to go. Toledo. Sí. Se llevó los 200 dólares. Mirá, aquí. Eso. Era la 15, Roche. Toledo. Disculpa, de Toledo. Se llevó los 200 dólares. Toledo, felicidades, hermano. Ve al micrófono, por favor. Muchas felicidades. Esto usted se lo merece. No hay casualidades. ¿Por qué? Porque está haciendo un excelente trabajo y está siendo una mejor persona. Sabemos que todos están esforzándose, dando el 6% y después de aquí van a estudiar. Muchas felicidades, mucho éxito para todos. Gracias, gracias. Se llevó los 200 dólares. Eso. Y ya yo estoy listo. Nos vamos con las neveritas. Jadie. Lo que usted estaba esperando, señores y señores. ¿Quién gana hoy la carrera de neveritas? Bueno, ya están preparados ahí los cuatro participantes. Vaya al micrófono. ¿Su nombre, mi amiga? ¿Su nombre? Núñez. Núñez. Esta carrera de neveritas va a estar buena. ¿Por qué? Porque todos ellos están en forma. Bueno, Núñez, ¿cómo se llama su yegua caballo? Samuelito. Samuelito. Está bien. Vaya para Samuelito. No le voy a preguntar por qué le puso Samuelito. Dale. Vaya a donde, Samuelito. Próximo participante al micrófono. Román. Román. ¿Cómo se llama su yegua caballo? Los Rangers, los mejores. Rangers, los mejores. Muy bien. Perfecto. Móntese ahí en Ranger. Próximo participante. Estos muchachos están entrenados. Esta carrera va a estar buena. ¿Su nombre? Morales Rosario. ¿Y su caballo, yegua? ¿Cómo se llama? Spartan. Ok, dale. Próximo participante. Nos fuimos. Rivera Vega y León. ¿Y cómo se llama su yegua o caballo? Maddox. Fantas. Estefani, esto va a estar bien interesante porque todos ellos son atletas. Todos ellos hacen ejercicio todos los días. Así que esta carrera va a estar interesante. Y nosotros hemos traído, señores y señores, tenemos en nómina de Puerto Rico gana. El más que factura, el más que cobra. Ay, ay, ay. Cobra más que el animador. El más caro. Cobra más que el productor. El cheque de él y de Cancela se confunden. En algunas veces, señoras y señores, con nosotros, Moncho Núñez. Moncho. Buenas noches. Buenas noches, mi gente. Qué clase de programa, Alex. Hoy se están llevando todos, Alex. Esto va a estar bueno porque son todos atletas. Están excelentes personales. Están perfectos ahí. Están ready. Están en unas condiciones tremendas. Así que vamos a ver cómo lucen en esta carrerita. Están cuadrándonos. Vamos a la una. Vamos a las dos. A las tres. Nos fuimos. ¡Uy! Vamos. En el hallazgo se cayó Spartan. También se cayó MacDoc. En los primeros metros se ha dominado el Ranger. Se volvió a caer Spartan. Por dentro viene adelantando Samuelito, pero por fuera. Ahora se está presentando MacDoc. Se cayó otra vez Spartan. Se está despegando MacDoc, aunque está invadiendo carril. Domina por un cuerpo. Ya tiene la carrera. Puede haber investigación. ¡Canón MacDoc! Ha ganado MacDoc, pero gracias a que el compañero Alex tiene aquí el control remoto. Este caballero invadió el carril. Vamos a ver si lo hizo con ventaja. Como hacemos allá en el hipódromo camarero. Vamos a verlo. Yo vi esto medio empate. ¿Cómo? Yo vi esto medio empate. Quiero verlo. Vamos a darle rewind. Vamos a darle rewind. Ay, mi madre. Vamos a verlo. Ahí está. Esa parte final, cuando él comienza a cruzar de ese carril, 4 al 3. Ay, mira el número 3. No, se cayó, se cayó. Estos muchachos son de goma. Ellos son de goma, ¿eh? Ahí volvió a recuperarse. Y mira ahora cómo... Estos son de goma. Oye, fíjate. Bajó con ventaja. Bajó con ventaja MacDoc. Se volvió a caer el Spartan. Pero nada, ganó Rivera. Y este hombre se va a ganar 200 dólares. Felicidades a mi amigo. Qué carrera más excelente. Ay, ay, ay. Oye, productor. Estos muchachos están, pero al día. Están al día. Este es el uno... Yantre. Esa carrera estuvo bien, bien, bien buena. ¿Tenemos que invitar a estos muchachos otra vez? No. ¿No? Nos están limpiando, ¿vale? Se han ganado todo el dinero de aquí de Puerto Rico, Ana. Pero me gusta, me gusta. Están haciendo algo bonito y están estudiando. Eso es bien importante. Están echando para adelante. Están estudiando y están haciendo algo por su futuro. Para que el día de mañana, la verdad... Claro que sí. ...trabajando, estudiando, recibiéndose. Los felicito. Bueno, J.D., ya yo estoy listo. Señores y señores, nos vamos con el finicuazo. El más que sabe. Y ahora es más sabio porque ahora tiene más edad, Alex. Oye, le damos un fuerte aplauso. La bienvenida a la gran familia Goya. ¡Felicidades! ¡Eso! ¡Oye, bienvenido! Oye, ¿sabías que el cuarto lunes de septiembre se celebra el Día Nacional de Comer en Casa y en Familia con Goya? Valora más que nunca a tu familia. Compartan vivencias y momentos y pasen un tiempo divertido en casa. Comer en casa y en familia. Eso es lo mejor. El lunes 27 de septiembre, celébralo en familia. Así es. Goya te invita a comer en casa y en familia. Eso es bien bonito. Eso no se puede perder esa tradición. Adolfo, tú, cuando estás, comen toditos juntitos en casa con los nenes, las nenas. Ahora, siempre, por lo menos una o dos veces a la semana, aseguramos que estemos todos juntos en la mesa. ¿Y para conversar, para hablar de lo que ha pasado en la semana? Sin la televisión encendida, ni nada. Perfecto, eso está perfecto, me encanta. Igual nosotros en casa. Y yo tengo aquí preparado el más que sabe, el finicuazo. Graduado de la UPR de Humacao. Señoras y señores, este sí que sabe el finicuazo. Y entonces, yo tengo aquí estos cuatro cadetes. Tengo a Quiñones, tengo a Rivera, tengo a Esteves y tengo a Burgos. Ustedes, chicos, van a jugar contra el finicuazo. Lo que pasa es, muchachos, que algunas veces el finicuazo no dice la verdad. Y ustedes tienen que saber si eso es cierto o falso. No mientas. Por cada uno que ustedes me contesten, yo le voy a dar 20 dólares. Por cada correcto, yo le voy a dar 20 dólares. ¿Estamos preparados? Quiñones, vamos contigo. Muchachos, mira lo que vamos a hacer, muchachos. Ustedes, entre todos, van a decidir si es cierto o falso. ¿Ok? Entre todos se van a ayudar. Muchachos, primera pregunta. ¿A qué le temía? Uy, esta está bien buena. ¿A qué le temía el personaje Freddy Krueger? ¿A qué le temía el personaje Freddy Krueger? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, a pesar de a veces, en ocasiones, utilizar para matar a sus víctimas, Freddy parece tenerle miedo al fuego. ¿Al fuego? Al fuego. Muchachos, ustedes allá verifiquen entre todos. ¿Quiñones, eso es cierto o falso? Falso. ¿Falso? ¿Quiñones dice que es falso? Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. ¡Ay! Era cierto. En su vida mortal, Freddy Krueger murió quemado. Ok, vamos con la otra. Y por eso le tenía miedo. Muchachos, ¿cuál es? Este está bien interesante. ¿Cuál es el planeta más caliente? Finicuazo, ¿cuál es el planeta más caliente? Alex, Mercurio es el planeta más caliente del sistema solar. La principal de sus razones es porque es el más cerca que está del sol. Alcanza temperaturas de alrededor de 427 grados Celsius. Muchachos, entre ustedes. Están debatiendo los muchachos. A ver. Cada una que me conteste correcta, yo le voy a dar 20 dólares. Gracias a Goya. ¿Quiñones? ¿Cierto? Finicuazo, intrúyanos. Es falso. ¡Ay! Venus es el planeta más caliente del sistema solar. Vamos, muchachos, vamos para la otra. ¿Cuánto espacio ocupan los océanos en la superficie del planeta? ¿Cuánto espacio ocupan los océanos en la superficie del planeta, Jede? Finito. Los océanos cubren el 75% de la superficie de la Tierra y su importancia es crucial para la supervivencia de la biota planetaria, entre la que nos encontramos nosotros mismos como especie. ¿Cuánto espacio ocupan los océanos en la superficie? Vamos, vamos. ¿Qué dice el público? ¡Cierto! Cierto, no sé. Es cierto. Es cierto. Finicuazo, intrúyanos. Es falso. ¡Ay, no! Los océanos cubren el 70% de la superficie. Próxima. Muchachos. Próxima pregunta. Vamos, vamos. ¿Cuánto dura un día en Mercurio? ¿Cuánto dura un día en Mercurio? Mira, Ale, un día en Mercurio es igual a 58 días de la Tierra. Un día en cualquier planeta es considerado como una rotación completa alrededor del Sol. En Mercurio la rotación tiene una duración de cerca de 60 días de la Tierra. Muchachos, ¿eso es cierto o falso? Soltando. Vamos a ver. Falso. Finicuazo, intrúyanos. Es cierto. ¡No! Vamos con la otra, tranquilos, muchachos. Vamos con la otra. Vamos, que hay dinero de Goya, vamos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Día de la Familia en la Mesa? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Día de la Familia en la Mesa? Finicuazo, intrúyanos. Mira, Alex, en el 2006 se crea una ley por el presidente George W. Bush en Estados Unidos. En Puerto Rico se crea la ley en el 2009, pero desde el 1998 Goya ha promovido con su programa Menú Criollo Goya la iniciativa de comer juntos en la mesa. Es uno de los proyectos de responsabilidad social más importantes en la compañía. Muchachos, chequean entre todos, entre todos, chequean. Suelta, consulta. ¿Qué dice, Quiñones? Cierto. ¿Y eso es? Es cierto. ¡Eso! Los primeros 20, gracias a Goya. Vamos con la otra. En nuestro planeta se celebra el Día Mundial de los Océanos. Finicuazo, intrúyanos. Con el objetivo de concientizar a los habitantes del planeta sobre la gran importancia que tiene el océano en nuestras vidas, la Asamblea General de las Naciones Unidas definió en el 2009, el 8 de junio, como la fecha elegida para celebrar el Día Mundial de los Océanos. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, Dios mío! Estoy nervioso. Cierto. ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? ¿Qué dice el público? Es cierto. Es cierto. ¿Tiene cierto? ¡Muy bien! ¡Tiene 40! ¡Eso! Muy bien. Próximo. Dice por aquí. ¿Cuántos planetas de nuestro sistema solar tienen anillos? ¿Es solo Saturno? Finicuazo, intrúyanos. Alex, aunque muchos de nosotros nos enseñaron en la escuela que Saturno tenía unos increíbles anillos, en realidad, hay varios planetas que también tienen anillos adicionales de Saturno. Por ejemplo, está Júpiter, cuyos anillos no pueden ser vistos desde nuestro planeta. Neptuno y Urano tienen nueve anillos brillantes alrededor del mismo. En total, son cuatro planetas que tienen anillos en el sistema solar. ¿Eso es cierto o falso? ¿Qué dice el público? Vamos soltando ahí, vamos a ver. ¿Quiñones? ¿Cierto o falso? Cierto. ¿Finicuazo? Es cierto. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias a los muchachos! Ustedes hacen pulchop, ¿verdad? Sí. ¿Sí? ¿Quieren que cuadremos esto a 100 pesos para hacer el pulchop? ¿Sí? 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 Todo el mundo al piso. Yo no participo de los pulchop. Bueno, apeso el pulchop para llevarlo a 100. 30 pulchop, ¡ya nos fuimos! Uno, dos, tres, cuatro. Estos muchachos están fuertes. Serían 40 para llevarlo a 100. Bueno, pues yo no lo siento, ¿ven? Ahí están. Ahí están. Estos muchachos están, pero mira, están al día. Todos los días entrenando. Ahí están. Se acaban de llevar los 100 dólares. Gracias a la gran familia de Goya. ¡Bienvenido! ¡Gracias, Goya! Gracias, muchachos. Éxito en sus vidas. Sigan estudiando. Que nosotros, Puerto Rico, necesitamos de ustedes. Gracias. Vamos a una pausa. Gracias a nuestra buena gente de Goya. Bienvenidos a Puerto Rico. ¡Gana! ¡Vengo rápido con el Open Talent Show! ¡Ya regresamos! Alegría. Alegría. Yo te conozco a Carla. ¡Veis! ¡Gracias!